El siguiente programa es apto para adultos, puede contener escenas de sexo y violencia. Televisión Ciudadana Aquí comienza Impacto, el magazín de la familia y el transporte. Impacto, donde usted es el protagonista. Gracias a Dios, estamos con ustedes. Soy José Velázquez Pereira, dos al pecho y uno arriba. Saludo motero. Somos un poder en contra de los poderosos que abusan del poder. Gracias a Dios, señor presidente. De los motociclistas. Ya lo compartimos en mi perfil y en la página, Wanda. Ahora falta solamente compartirlo en el grupo, ¿no? En el grupo Obeduría Poder Motero y en el programa Impacto. Tengo puesta una de las bellezas de camisas del magazín de París. Una camisa elegante, bonita, como siempre, como todas. Porque magazín de París viste al hombre elegante. Magazín de París queda... Uy, ¿qué pasó ahí? Queda en la calle 362024. ¿Qué pasó? Ah, es el monitor que molesta ahí, bueno. También está en la calle 362015, en la carrera calle 361815. También está en la carrera 174138. Magazín de París, moda elegante. Ya saben ustedes, para que compren las camisas en magazín de París. Que van de parte de Impacto, el defensor de los motociclistas. Continuamos, o vamos con el programa, con los titulares de las principales informaciones del día que estaremos emitiendo aquí. En Impacto, el defensor de la familia del transporte. Faltan dos días para que comience el cuarto rally internacional Carly Davidson en la ciudad de Medellín, en Florida Blanca. El alcalde de Florida Blanca, Héctor Mantilla, aprovechó para gestionar avances... Aquí está la diferencia entre el alcalde Héctor Mantilla y el alcalde de Bucaramanga, Rodolfo Hernández. Mientras Rodolfo dice, no hay plata para hacer obras, el alcalde de Florida Blanca gestiona recursos, por lo menos para construir o terminar el tercer carril y otras obras. Lo que no hace el alcalde de Bucaramanga, que se pone a pelear con el gobierno. Los días de celebrarse en Cúcuta, el Día de la Madre, este individuo, Marcos Aurelio Ortiz... En Cúcuta, este miserable hijo, vea cómo dejó a su mamita, a una persona de la tercera edad, cómo la golpeó salvajemente, miserable. Y esperan celebrar el Día de la Madre el último domingo de mayo en Cúcuta. Sin embargo, su mamá no quiso demandarlo porque disquearía tristeza verlo en la cárcel. Pero, la justicia, ante las evidencias, tendrá que meterlo al calabozo, a este miserable maldito hijo. En horas de la mañana del pasado domingo, un sujeto saqueó... En San Quirio, este rata robó más de cuatro millones de pesos en mercancía, en ropa. Abrió la puerta del almacén en la madrugada con un palo y una piedra. ¡Qué seguridad! Un nuevo llamado hizo la Secretaría de Hacienda del Departamento... Solo faltan seis días para que venza la amnistía en las multas por pagos atrasados de impuesto departamental. Para que usted pague y no tenga que pagar después una sanción de 180 mil pesos en total. Amigo motociclista, por ti, por mí, tránsito con sentido vial. En Bucaramanga, estos son los consejos de la campaña de seguridad vial para evitar multas y accidentes de tránsito. Los dos policías heridos, los patrulleros Daniel Buendía... En Cúcuta, en el corregimiento de San Faustino, dos delincuentes del Clan del Golfo resultaron muertos cuando querían matar policías. Pero los policías se defendieron, los cogieron a plomo. Sin embargo, dos de ellos resultaron heridos, muy valientes, estos héroes de la patria. Estaron cinco capturas en flagrancia por el delito de porte y tráfico de... En San Quil, la policía capturó cinco sujetos por delitos. Uno por bazuqueros, otros por agredir a la autoridad, otros por peleadores y gavilleros y otros por ratas delincuentes atracadores. Expende. Murió Sebastián Ochoa Ospina, uno de los tres heridos del accidente del bus Omega, que en cimitarra ayer se volcó por el microseño del conductor donde murió aplastada la comerciante de ese pueblo, Lida Naranjo Hernández. A la izquierda, falleció el exgerente del hotel Dalcártor y motociclista, Humberto Ulloa. Víctima de un cáncer, entregó su alma al señor, este amigo motociclista. La vía San Gil, Bucaramanga, cerca a la estación de servicio de La Paloma. La vía San Gil, Bucaramanga, un bus de copetral y va del carril contrario y por poco provó con accidente. Otras imprudencias también quedaron grabadas en video. Esto es llanerada.com en la principal de cabecera, en la carrera 36, llanerada.com con espectaculares carnes de chigüiro, carne de res a la llanera y carne de cerdo a la llanera. Mire, tremendo plato, 500 gramos de carne a la llanera, carne de chigüiro, deliciosa y espectacular, con una deliciosa arepita boyacense y otras delicias en llanerada.com para chuparse los dedos. Y mañana, pasemos de una vez la imagen de la policía. Va a haber una importante protesta mañana en el Parque de las Cigarras. Creo que fue la última, la que mandamos por el WhatsApp, Juan David, ya la bajó, ¿cierto? Esa es la que promueve el sargento Jairo Castillo y otro grupo de policías retirados, familiares activos y pensionados de las Fuerzas Armadas. Invitamos a la gran marcha pacífica el día viernes 26 de mayo, salida desde el Parque de las Cigarras para que todos los colombianos vayamos, los bumangueses, para desde el Parque de las Cigarras Barrio Real de Minas a las 7 de la mañana hay que llevar camiseta blanca para exigir el respeto por el derecho a la vida de nuestros policías y militares a la prestación de servicios dignos a la salud, al incremento de un salario justo, porque no les han pagado, por eso los policías están muy mal pagados, tienen derecho a la vida de nuestros policías y militares, prestación de un servicio digno de salud, incremento de un salario justo, por eso Colombia llora las malas prestaciones de salud que tienen nuestros amigos de la Fuerza Militares y de Policía. Después de la pausa, no se les olvide que voy a saludar a todos los que le hayan dado compartir a impacto el defensor de la familia del transporte. Dos al pecho y uno arriba. Lanzé Cámaras y Alarmas Confía en nosotros, la seguridad de su empresa, negocio y seguridad residencial. Lanzé Cámaras y Alarmas, distribuidores autorizados y quimición. Con Lanzé Cámaras y Alarmas, le ayudará a vigilar su casa o negocio desde su celular por internet. Lanzé Cámaras y Alarmas, tercer piso, Centro Comercial Bucacentro y en el Centro Comercial Gratamira, local 211. Papi, ¿ya renovó el seguro obligatorio en Manejar Limitada? No, mi amor. ¡Cuidado, papi! Manejen seguros con el Grupo Manejar. Piedecuesta, estamos frente al parque, calle 10, número 632, segundo piso. En Lebrija, carrera octava con calle 13 a una cuadra del parque. En Florida Blanca, carrera octava, número 865, junto al tránsito. En La Cumbre, frente al tanque esquina, cabecera Bucaramanga, carrera 29, número 4808, esquina. Y en Girón, calle 28, número 2614, más abajo del parque de las Nieves. Renueve el seguro obligatorio y su run personalizado. En la perfumería de químicos y sabores, usted encuentra un extenso surtido de versiones de perfume famoso, Tenemos la línea de fragancias tradicionales y también los más recientes lanzamientos mundiales. Fragancias de moda que cautivan. Visite nuestro único punto de venta en la calle 33, número 2694, junto al semáforo de la 27. Haga sus pedidos al teléfono 632-3513. Perfume famosos a precios sorprendentes. Por plaz, fabricamos una gran variedad del artículo de innovación y última línea en fibra de vidrio. Tinas, jacuzzis, lavaderos, deslizadores y maniquíes de todas las edades y estilos, tipo europeo. Somos una empresa líder en el mercado. Visítenos en la avenida La Rosita 1815. Por plaz. Seguimos en Impacto, dos al pecho y uno arriba. Saludo Botero a los televidentes que nos están viendo a través de Facebook. Y solamente vamos, como les dije, a saludar a los que le dieron compartir. Marcelo Torrado Gómez y Andrés Gómez. También Rosalba Salcedo Pavón. El resto, Leguizamón, Luis Estela, Leguizamón López. Que les gusta el video y que les ha dado compartir también. Muchas gracias. ¿A quiénes más? A Rosalba Salcedo Pavón. Ya, ya la saludamos. Tres nuevas publicaciones. Increíble. Ya tenemos muchos televidentes. Ahí está la gloria a Dios. Síganme diciendo, Juan David, porque aquí la gente me volvió loco. Yo no ni sé quiénes le dieron compartir el programa. Son muchos. El Edis Guerra, Oscar Esteban Maldonado y Oscar Maldonado. Pacho Correa, dice que arreglar sonido. ¿Por qué me dice eso, Juan David? Por supuesto, a la bella Sandra Liliana León Fernández. Fiel televidente de impacto en la península de Cañaveral y toda su familia. John Harry Salcedo en el Gaitán. Saludo. Saludo también para el doctor, el médico internista que está sintonizando. El médico internista se llama el doctor Rafael Perea. Aficionado a los caballos también. Al policía de tránsito, Arisa. Al policía Gómez, de la Policía Nacional. Al policía Méndez, patrullero Méndez, en Piedecuesta. Y a su esposa y a su hijita en la ronda de Florida Blanca. En fin. ¿Quién es? Jenny Quintero. Carlos Huerta y Franco, el de siempre. Ronald Delgado. Sergio Luna. Luz Marina Hernández. Y todos los televidentes que le han dado compartir. Más de 50 compartimos en este... Han compartido en este momento el programa. Dios les siga pagando por todo. Bueno, comenzamos de una vez. El mañana salimos un grupo grande de motociclistas para la ciudad de Medellín. El viernes a las 5 de la mañana también sale otro grupo con los renegados, con mi amigo el canadiense Víctor. Porque vamos al... Faltan dos días para el cuarto rally internacional Harley Davidson del 26 al 28 de mayo en la ciudad de Medellín. Seguimos en impacto. No se nos olvide que el restaurante Mi Viejo Sazón, donde yo voy a almorzar todos los días, qué delicia. Hoy encontré a muchos amigos almorzando allá en el restaurante Mi Viejo Sazón, Juan David. En el barrio de la Concordia, Mario Álvarez Osorio siempre va a almorzar en el restaurante Mi Viejo Sazón. A un Carlos de la Isla. ¿Qué pasó, Juan David? Alfonso López. En el Alfonso López, Gustavo Rivera y su señora Marina Portilla, que bien siempre van al restaurante Mi Viejo Sazón. Lo mismo que en la vereda Capilla Alta, Renzo Portilla, Nieves. Nieves Portilla y toda la familia Portilla. Vea lo que almorzamos hoy en Mi Viejo Sazón. Hasta Margarita y Nicole estuvieron de pegadas hoy almorzando. No, mentiras, de pegadas no. A esas mujeres les gusta lo rico. Fueron a almorzar a Mi Viejo Sazón. Ellas pidieron chuleta de cerdo, que a mí les gusta mucho. Hay fileta de pechuga, fileta de cerdo apanado, de róbalo, bagre frito, lengua en salsa. A siete mil y ocho mil pesos. Imagínense usted, no le cobran el domicilio, es gratis. A los que sean en los barrios del centro de Bucaramanga no les cobran el domicilio. Restaurante Mi Viejo Sazón. También hay pollo frito, carne desmechada, carne de bistec, carne asada, oreada, carne sudada, chata, cígado, frito y bistec. Cabro también, ocho mil pesos. Imagínense usted almorzar con cabro ocho mil cuando en otra parte le cobran como un plato especial. Vaya el cabrón y verá que le cobran treinta y cinco mil por un platico nada más que trae un pedacito de carne adornado con un plato con salsa y todo, pero usted no come casi nada. Claro que dice que restaurante finos, pero fino es la comida deliciosa no más como la que hay en Mi Viejo Sazón. ¿Yo sabe qué almorcé hoy? Sopa de menudencias. Pero ¿cuál es la dirección? ¿Cuál es la dirección a la que puede usted ir a Juan David? ¿Cuál es la dirección de Mi Viejo Sazón en la Concordia y los teléfonos en los que puede pedir todas las delicias de Mi Viejo Sazón? Juan David, ¿se me pegó o qué? Bueno, entonces debe la entrada aquí, Mi Viejo Sazón, 685-1588, para que usted pida el domicilio que es gratis en el sector. Si es para otros barrios más lejanos, le cobran solamente dos mil quinientos el domicilio. Los 315-432-694-4, pídelos a domicilio. ¡Qué delicia! Yo almorcé hoy sopa de menudencias. ¡Espectacular! ¡Deliciosa! Saludo, motero. En Florida Blanca vamos a mostrarle la diferencia entre el alcalde Héctor Mantilla y el alcalde de Bucaramanga. Porque mientras el alcalde de Bucaramanga, Rodolfo Hernández, a quien ayudamos a elegir, está haciendo un excelente trabajo contra la corrupción y lo felicitamos, porque estábamos mamados de alcaldes que se robaron al calduchos, al calduchos como el último, que se robaban la plata, que por lo menos el programa de almuerzos escolar es PAE. Este alcalde para, por decir algo, cinco mil niños, lo contrató por ocho mil quinientos millones de pesos todo el año. Lucho, el anterior alcalde, contrató para menos niños, o sea, para tres mil, gastó veintiún mil quinientos millones de pesos, para tres mil niños nada más, y un solo proponente. Y siguen los contratos y los chanchullos. La fiscalía ya llamó a un grupo de bebedores como don Ramiro Vázquez para que vayamos y presentemos toda la documentación y los requerimientos con el fin de que se den todos los procesos contra la lucha o orques. Ahí están todos los chanchullos que hicieron, allá hay todos los alcaldes. Ahora vamos, ¿cuál es esa diferencia? Rodolfo, bueno, honesto, pero no hace un carajo. No gestiona, se pone a pelear con el gobierno, con el vicepresidente, con el presidente, con los ministros. En cambio el alcalde de Florida Blanca sí va a buscar la platica para terminar obras, como esta plata que consiguió para el tercer carril para que lo termine, porque la plata no debe alcanzar. Comisionado para las regiones, el alcalde de Florida Blanca, Héctor Mantilla, aprovechó para gestionar avances en lo relacionado con el tercer carril. Exigiendo esa platica que hace falta para complementar el tercer carril, que producto en su momento de una confusión en los diseños y quizá unos argumentos en su momento esbozados por el INVIAS, se dejó sin financiación tan solo de 1.5 kilómetros de los dos necesarios. Pero ya hoy tenemos una buena respuesta y es que el INVIAS no nos va a dejar solo y vamos a contar con el acompañamiento para poder complementar esos recursos que hacen falta. Esta es una obra importante para los florideños y habitantes del área metropolitana de Bucaramanga, la cual requiere de un amplio recurso. Aproximadamente son 12 mil millones de pesos, hace falta todo el recurso para la compra predial de las casas de molinos para complementar ese 0.5 kilómetros que nos haría falta del puente después de Telebucaramanga a salir al empalme con el intercambiador de la transversal del bosque. Los retornos del anillo vial van a buen ritmo. Por ahora se está trabajando en el costado oriental, debido que el costado occidental sur no se logró hacer negociación predial. Hoy nos notifica el INVIAS de que arrancaron un proceso de expropiación, que no un lapso mayor a tres meses tiene que estar dando resultados, pero para verlo ellos van a seguir trabajando como ya lo vienen realizando. La Autoridad Nacional de Infraestructuras se ha comprometido y posterior a esta se hará de nuevo una reunión para verificar todo el trazado. Canaltro.com ¿No anda? ¿No anda? ¿Qué pasó? Uy, qué vaina. Bueno, seguimos en Impacto. Saludos a esta hora para un buen amigo que trabaja en Víctor Motos, en el barrio El Dorado. Está en sintonía mi amigo Víctor Motos. Allá se llama Henry Fonseca. Gracias por estar pendiente de mi moto. Lo mismo que para mi gran amigo Rodrigo Rodríguez, de Motos y Motos, Autéco Motos y Motos, donde el Hermógen y la señora Esperanza, Saludos para Milena Mayorga, que también nos está sintonizando, y para la niña de repuestos, se me olvidó el nombre, para Fernando también, muchas gracias. Para Carlos de la Isla, allá los saludamos, en Florida Blanca, Ciudad Blanca, la ciudad de la confenal con Mérida de González, Jairo González, que van a comer también, y me los encuentro en el restaurante Mi Viejos Sazón. Bueno, saludamos a Manuel en San Antonio del Táchira, Andrea Joana Murillo, una bacterióloga que vive en Granada Meta y trabaja en el hospital de Granada Meta, Carlos Alberto Meneses, Juan Barajas, Manuel en San Antonio del Táchira, y muchos amigos que nos sintonizan. Gracias a Dios, tenemos bastante gente. ¿Quiénes son? ¿Con quién vamos con los amigos del abogado? Porque es que todo el mundo me está llamando los accidentados. Mire, ojalá la familia de la niña que atropelló el camión ayer, la niña ciclista, la de la UIS, a la que le fracturaron la cadera, y la niña quedó, Dios mío, muy mal, está muy mal, que Dios quiera que se salve y se recupere pronto y vuelva a funcionar correctamente. La niña que vive en bicicleta, la UIS, yo quiero que llamen sus familiares a Diego Jaime Delgado, un abogado, mire, porque no es cualquier abogado leguleyo que acaba de salir de la universidad sin una especialización. Diego Jaime, el abogado, tiene especializaciones en derecho público, seguros y seguridad social, en responsabilidad civil y daño resarcible. ¿En dónde lo pueden contactar? A Diego lo pueden contactar en el edificio Surabique, o sea, en la calle 35 con carrera 18, el edificio RCN. Pero en el sexto piso, o si no llame al 670-3899 o al 300-212-7573 o 302-350-5987. Si no le contesta, contáctelo por WhatsApp. La consulta le vale menos de 50 mil pesos y va de parte de Impacto el defensor de los motociclistas. No me envíen mensajes, les he dicho mil veces, ni al WhatsApp, ni al Messenger, porque yo desde ahí no saludo a nadie, solamente saludo a los que compartan el programa Impacto en su Facebook. ¿Quiénes lo dan para compartir a esta hora? Juan David, estamos pendientes. Lice Natalia Cruz, Pablo Nicolás Tapia García, Marta Milena Eugenio Méndez, también que se escucha eco. Juan David, mire, porque hay un rever allí en la consola, arregla en la consola porque tenemos un problema de eco, dice que está mal el sonido. Y también Carlos Eduardo Rodríguez Niño, Nora Pedraza, muchas gracias, Norita, qué bendición. Julio César Castellano, Manfer Parra, que está en sintonía de Impacto. Son muchos los televidentes, gloria a Dios, que tenemos siempre en sintonía. Carolina Úsuga, Rosalba Salcedo Pavón. Luis Francisco Contreras, Paula Pérez Piedradita, Diego Jaime Delgado, mi amigo el abogado, qué bien. Giovanni Hernández, Carlos Humberto Cueva, mi sargen, está en sintonía también, Paula Pérez. ¿Quiénes más? Pacho Correa, Marce Delgado, le dice Natalia Cruz. ¿Quiénes más? Luis Francisco Contreras Chávez, Edgar Manuel Jaime García. Carolina Úsuga, qué bien esa bella nena que está en sintonía. Zaira Castro y Milena Alex Quintero, quienes han solicitado unirse en impacto al defensor de la familia de transporte. No los alcanzan a saludar porque vamos con más noticias. En Cúcuta, este maldito degenerado le pegó a su mamita a una mujer en un barrio pobre, la agarró a totazo, no se sabe por qué, le dejó la cara disfigurada. Este maldito desgraciado. Y eso que el domingo celebran el Día de la Madre en Cúcuta, porque lo celebran igual que en Venezuela, el último domingo del mes de mayo. Pero su mamita, con el corazón de madre, es tan noble, esta señora, que a un golpeado y todo, dijo, no, yo no lo denuncio. Yo lo perdono, yo no lo denuncio, porque yo no lo quiero ver en la cárcel. Qué corazón tan grande. Pero uno, como otro hijo, que se pudre en la cárcel un maldito miserable de estos. Los días de celebrarse en Cúcuta, el Día de la Madre, este individuo, Marcos Aurelio Ortiz, le dio un regalo macabro a su señora madre, Guillermina, una golpiza que casi la mata. El hombre, en aparente estado de alicuramiento, la emprendió contra ella, porque no lo invitó a una misa en honor a un hijo fallecido. Yo a él no le dije nada, yo le dije, me mató, hijo mío, fue lo único que le dije. Los vecinos me recogieron cuando yo me paré, estaba lavada en sangre por boca y nariz. Guillermina duró dos días internada en el policlínico de Atalaya. Producto de los golpes, tuvo desprendimiento de mandíbula, tabique fracturado, laceraciones y una contusión en el cerebro. Pero el dolor más grave es el de madre, por lo que su hijo le hizo. Yo quiero, señor, que me le pongan una fianza a todos mis hijos, para que nunca se metan. Y cuando mi hijo se metan con mis hijos, ahí sí que lo lleven preso. Para esta madre cucuteña, el domingo no será el mismo de años atrás. Manifiesta que no quiere volver a saber de Marcos, su hijo, el que le robó la sonrisa cada vez que lo veía llegar a casa. Bueno, qué caso tan aberrante, qué maldito desgraciado ese, como dejó a su mamita desfigurada. Vamos con Letelier Peluquería, para que usted se ponga bonita, elegante, para que el cabello se lo pongan bien, ah, bonito, no, es al contrario. Para que los hombres tengan corte varón, pero moderno, así. En Letelier Barbería, ¿dónde queda Letelier Barbería? En la carrera 35, 48, 96. ¿Qué más hay en Letelier Barbería? Hay, por supuesto, que es la queratina láser en 3D, 150 mil pesos para los que vayan de parte de Impacto, que lleven a su mamita o a su esposa, le den un buen regalo de madre. Letelier Barbería y Letelier Peluquería, también para que el cabello lo tenga sedoso, bonito, vea. El láser, ¿cuánto le cobran en otra parte con el riesgo de que le dañen el cabello? No, allí es, los expertos, la señora Luz Amparo Cebedo, Soiret, Ingrid, están esperándolos allá detrás de los cinemas de cabecera, Letelier Barbería. Y bueno, para Juan David y todos los amigos que de pronto se les haya acabado el pelo. No, mire, es que a los hombres, uno porque nacen con alopecia desde muy hereditario, no, Juan David, no falta la hora. Y otro porque tenemos dificultades, se nos cae el cabello por cuestiones de la edad, del uso del casco, del uso de champús, de jabones, en fin, o de condiciones climáticas o porque nos hacemos cosas en el cabello. Y quedan así. Pero ¿cómo quedan después de que se les hace un tratamiento, vea? Mire la calmita que lleva el muchacho allá, mírelo al espejo al frente. Y es tremendo, ¿no? Y mírelo ahora cómo está. No, no, cómo está ahora, Juanda. Ese es cómo estaba. Mírelo ahora cómo está después del tratamiento. Estas son fotos reales y las tomaron mal porque las tomaron con el celular de forma vertical, no horizontal. Doña Amparo, pilas. Pero mire, así es como queda después de que le hacen el tratamiento láser para regenerarle el cabello. Le tenía el peluquería y le tenía el barbería. Separe la cita, 643-7525. ¿Qué le pasó? Sí, carrera 3548-96, 643-7525. Y cuando a usted se le bare la moto, no la eche ella en una camioneta. No la eche en una camioneta. Échela en una grúa especializada que tengan las correas para amarrar la moto que puedan hacerle las cosas correctamente. En grumoticos, llame a 311-244-56-0-8. Y 318-642-60-47. Llame a grumoticos, servicio de grúa para motocicletas automóviles. Es una grúa especializada para las motos. Y no la llevan en el tránsito. Día esas rinconadas ahí que se le rayan las pastas. No, hay que cuidarla. Hay que llamar a los expertos. En San Gil, esta rata robó más de 4 millones de pesos en prendas. Aprovechó la oscuridad de la noche, que no estaba tan oscura. Pero se metió a un almacén con un palo, le abrió el candado a la puerta de vidrio y con una piedra golpeaba el palo. Entró, se robó y sacó ropa. Pero lo pescaron. En horas de la mañana del pasado domingo, un sujeto saqueó un almacén de ropa de marca ubicado sobre la carrera octava entre calles 12 y 13 de San Gil. Presuntamente, el delincuente es un adolescente de aproximadamente 18 años de edad, el cual utilizó un pedazo de madera y una piedra para abrir la puerta del negocio. Como se puede observar en los videos de cámaras de seguridad del sector, logrando hurtar más de 4 millones de pesos en prendas de vestir, según informaron las víctimas. Un caso que se presenta en la carrera octava con calle 13, allí un establecimiento comercial que vendían prendas de vestir. Allí un sujeto ingresa violentando los sistemas de seguridad de la puerta. Sube la travilla de la parte inferior de la puerta. La puerta la corre, ingresa por este sitio y saca unas prendas de vestir que se encontraban en este almacén. Presuntamente, el sospechoso fue capturado este lunes bajo efectos de alucinógenos en el malecón Cacique Guanentá y vestido con indumentaria que formó parte del botín. Sin embargo, pese a los registros de una cámara de seguridad y la toma de huellas dactilares, las víctimas del robo y comerciantes de San Gil no entienden cómo las autoridades judiciales dejaron libre al aprendido. Este es el segundo robo que ocurre en el centro de San Gil en menos de una semana. El anterior se presentó en la calle 13 entre carreras octava y novena en un almacén de ropa de niños y una pizzería. Bueno, ratas que hay que coger y darles duro, esos miserables, porque no pueden hacerse ricos hacia costillas de los otros, eran pendejos que están creyendo, trabajen, pero se ponen a robar, a pensar en robar, no, hay que trabajar, hay que buscar empleo. Y si no encuentran, pues dígale a Dios, primero métanse a Dios, busquen a Dios, vayan a jalar una iglesia cristiana, hagan oración permanente, confíen en Dios. Dios a veces lo pone a uno a caminar en el desierto para probarlo y prepararlo para recibir cosas buenas, pero nosotros a veces en medio de las dificultades nos vamos a buscar otras cosas, al brujo, al adivino, hay que robar, hacerle daño al otro, hay que vender que el otro dé papaya para joderlo, no, busquemos a Dios, que Dios nos bendice grandemente, porque todo el que roba, todo el que hace las cosas mal, nunca va a ser rico, nunca, todo se le va, lo que por agua viene, por agua se le va, en cambio cuando usted tiene a Dios, usted sabe administrar las cosas, que Dios le da la plata, y usted sobreabunda, usted sale más bendecido y bendice a otros, pero no siempre va a vivir miserable y arruinado como viven los ratas, así no es. Ya saludamos a Andrea, a Johanna Murillo que está en sintonía, a Andrés Falcón también nos está sintonizando, muchas gracias, a Jairo Andrés Falcón, está en sintonía en este momento con Sara Valentina y con, ¿quién más están sintonizándonos a esta hora? En plena reunión, que les sabe, ah, que está en plena reunión, Sara Valentina, Sarita, la hermosa nena de Jairo Andrés Falcón y Lady, la hermosa, con razón de que la niña es bonita, porque tiene unos papás bien simpáticos y la mamá muy bonita, parece una reina de belleza, Sara Valentina, está bella, está con sus amiguitos, con sus programas, con sus compañeritos, perdón, está viendo el programa. No se les olvide que practicar le tiene la oportunidad a usted de que adquiera la licencia, ya está certificada, una escuela seria, no es a escuelas de automovilismo de garaje, no, es una empresa seria que tiene instructores especializados, tiene todas las aulas, todo lo que requiere el Ministerio de Transporte para que de su licencia le salga más barata y a mejor precio y usted aprenda a manejar, carrera 3642-07 en cabecera y también en el centro de la carrera décima 41-70 detrás de la gobernación, 632-7777 o 642-0050 y nos diga que va de parte de José Velázquez o en impacto. También atención en esta línea, www.seacarplaticar.com allí mismo ve todo y tiene en pie de cuesta, cada vez son más personas las que van a practicar y hacer el curso de conductores, 655-90-18. Elda María Durán Durán, José Leonardo Tolosa, el ingeniero, está en sintonía, Jorge Rueda, Humberto Cueva, Luis Pinto, José Luis Pinto, Elda María Durán, ¿quiénes más están en sintonía? Muchos. Hay muchas personas que están viendo impacto en este momento y nos están compartiendo el programa. Solamente voy a saludar a los que estén compartiendo el programa. ¿Quiénes me decían, Juan David? Forplaz, Chipichapa y Santanderiana de Cascos. No se les olvide que tienen los impermeables para estas épocas de lluvia, las barras de protección para que usted, con esta lluvia, no se le rebale la moto y si se le rebala, pues no se le dañen las piernas ni se dañe el carenaje y las calcomanías. Carrera 18-48-11 Forplaz, Chipichapa y Santanderiana de Cascos. Cascos también de todas las marcas, en todos los precios y de todas las condiciones como usted lo requiera, los chalecos reflectivos. Porque muchos motociclistas están andando y dando papaya y los están partiendo con un parte que vale 300 mil pesos por no cargar un chaleco que lo pueden comprar en 20, 25 mil pesos allá en Chipichapa, Forplaz y Santanderiana de Cascos. La Perrada de Pacho, ayer comimos delicioso, no, ayer no nos mandaron ni tampoco, pero bueno, en la Perrada de Pacho siempre se come rico. En la carrera 25-2055, bajando del mesón de los pícaros una cuadra hacia la glorieta del parque de San Francisco, es el Boulevard Bolívar. Usted voltea a la derecha, hay menos de media cuadra y ahí está la Perrada de Pacho. 6-34-07-54 o 6-35-89-69. Seguimos. Veamos a continuación cómo faltan sólo seis días para que usted pueda pagar el impuesto que deba, no de este año, sino de años anteriores que usted no alcanzó a pagar, que se colgó y que le clavaran una multa de 180 mil pesos. Pues ahora le van a rebajar más del 70% de la multa, pero sólo hay plazo hasta el 30% nada más, así de que si usted no paga, se odió porque le vuelven a clavar otra multa más y le meten intereses. Un nuevo llamado hizo la Secretaría de Hacienda del Departamento de Santander a todos aquellos morosos del impuesto vehicular que quieran acceder a la amnistía que otorga el gobierno departamental. Sólo faltan seis días hábiles para terminar con la amnistía, el 60% para el pago de los impuestos, en especial el impuesto vehicular. Es importante recalcar que este beneficio sólo aplica para los morosos de los años anteriores al 2014. El Departamento de Santander tiene actualmente 141 mil deudores morosos que le adeudan al fisco departamental más de 250 mil millones de pesos. Este pago puede realizarse a través de la página web de la Gobernación de Santander www.santander.gov.co Estamos en impacto Juan, hágame el favor, dígame cuáles televidentes le han dado a compartir el programa recientemente. Vamos a saludarlos de una porque si no nos acosan. Luis Lorenzo Rodríguez Ubein Marvedo y Amario Durán que está malo el sonido me siguen diciendo. ¿Qué pasó? ¿Tenemos reverb? Mire a ver de pronto tiene reverb tiene alguna reverberación cuál es de todo a nivel. Si quiere súbale a los bajos bájele a los brillos un poquito y mantenga el medio en la mitad nada más de la consola porque tenemos algún problema de sonido que eso ya no es uno sino muchos de los televidentes que nos están diciendo que tenemos ese problema de sonido o de pronto mire la cuchilla de salida del power a ver si está muy sobresaturado alguna cosa tiene que está picando rojo alguna cosa está pasando mejor que le suba el volumen ellos allá y nosotros le damos aquí para que salga bien el sonido ¿ya estamos más o menos? No si Freddy Omar González García que nadie en producción me informa si es que tengo una sola persona trabajando yo hago este programa con una sola persona los otros programas tienen cinco personas y aquí solamente en el CED está en este momento esta noche Juan David que cuéntenle a ver si ya está mejor saludo motero ¿quiénes están viéndonos? ahora sí rápido Juan David por favor yo sé que ustedes tienen que correr de un lado a otro de un computador a otro Marta Lucía Peñalosa Olga Lucía hasta siempre nos está viendo Noemía Maya Zárate está en México Cancún Elda María Durán Luis Francisco Contreras Giovanni Hernández bien Pacho Correa los últimos ahí salen los últimos los últimos que nos vieron bueno muchas gracias dice que ahora que no se escucha que se le bajó el volumen que no se escucha está diciendo Oscar Daniel Chamorro y voy a verme a ver hoy ya también me están diciendo lo mismo esa es la ventaja de interactuar con los televidentes miren a ver no se les olvide también que mi viejo sazón hoy yo almorcé una tremenda sopa de ¿cómo se llama? de menudecia riquísima grande ¿en dónde? el restaurante mi viejo sazón 685-1588 domicilio que es gratis en el sector 315-432-6949 gratis en los barrios del centro de Bucaramanga en la zona céntrica de Bucaramanga en lo que es en la meseta si es para afuera otro barrio ya le vale más también ¿qué ejecutivos hay? pues primero hay desayunos si usted quiere huevos al gusto revueltos fritos con arepa, yuca y café que en la plaza de mercado a mí me cobraron dice que en la plaza de mercado yo me fui porque en la plaza de mercado dice que era bueno oye me siento primero incómodo y oliendo a todo allá terrible y me dieron en ese restaurante dice que 6 mil pesos unos huevos revueltos y mire allí en mi viejo sazón elegante el sitio bien atendido y limpiecito todo oliendo a rico 3 mil pesos o mire el caldo con carne asada 6 mil pesos baratísimo el desayuno caldo de costilla con arepa, yuca y café 5 mil caldo con huevo arepa, yuca y café 4 mil pesos almuerzos ejecutivos hay platos especiales hay arroz mixto hay pechuga a la plancha hay sancocho de bagre frijolada mojarra frita bandeja paisa pechuga hawaiana arroz con pollo champaina o de 6 menudencias que lleva champaina 6 menudencias y que rico ¿no? y vale hay entre 8 mil y 6 mil 500 pesos usted cual la quiere la media o la grande y ahí hay de todo ahí la mitad le venden o todo grande eso sí hay unos que son cascareros y van diciendo que van de parte de José Velázquez que por favor le venda medio almuerzo no, no se vende medio almuerzo no un cascarero que el almuerzo vale 7 mil pesos no más y si uno aguanta muy cascareros Manuel de San Antonio de Táchira está sintonizándonos en este momento Alisander Santiago en Barina Venezuela es terrible las fotos y las imágenes que me envían de los abusos de poder los abusos de autoridad hoy a un general de la guardia venezolana y a muchos oficiales del ejército y del gobierno venezolano que en Venezuela están pasando hambre y pasando trabajo y estos son millonarios tienen cuentas de entre 10, 30 y 50 millones de dólares en Estados Unidos pues les congelaron y ojalá les embarguen las cuentas y esa plata se la den a las familias pobres venezolanas Dios quiera porque son muchas las injusticias que están cometiendo estos malditos allá en Bucaramanga el consejo de campaña de seguridad y tranquilidad para que todos seamos previsivos en las vías porque no estamos solos hay otras personas y peatones ciclistas motociclistas y conductorios de otros vehículos que necesitan ser respetados y que también deben respetar Amigo motociclista por ti por mi transito con sentido vial sigue mi consejo usa siempre un chaleco reflectivo y un buen casco para salvar tu vida no excedas los límites de velocidad evita ser el causante de un accidente ten presente no realizar maniobras en la vía como adelantar por la derecha y recuerda no subir más de dos personas a tu moto no transite sobre las líneas blancas y amarillas cuando se encuentren mojadas todas estas son recomendaciones que nos dan para que nosotros transitemos en la vía correctamente y hagamos las cosas bien y no tengamos que sufrir accidentes ni pagar parte saludos para Jacqueline Muente Bermúdez Jessy Moncada que también nos está viendo Alexander Fernández en motero venezolano a Samir Antonio JM Jorge Rueda Samir Antonio JM Viera Altamar Martínez John Jairo Suárez Carlos Huerta Lidera Franco María Vanega Sierra que han dado compartir a impacto Laura Yanet Ramírez Vega a Bere Corredor María Camila de mi hijada también está en sintonía a José Leonardo Tolosa Luis Francisco Contreras Chávez María La Bustos Zaira Castro Álex Quintero Paula Pérez Piedadita bueno muchas personas están viendo impacto en este momento muchas gracias a la bella Jacqueline Muentes Mermúdez seguimos en impacto pero ahora vamos con la perfumería de químicos y sabores que le tiene la oportunidad de que usted si no le ha comprado el regalo a la mamita aproveche un regalo barato si usted no es de esos maridos que a pesar de que haya dejado a su esposa haya hecho vida con otra mujer pero a su esposa a la original fue la que le hizo a los hijos llévele un regalo de la madre también no sea maldito no sea miserable cómprele un perfume en la perfumería de químicos y sabores baratos buenos la versión que ella quiera acuerda es el perfume que ella usa regálele algo porque hay tipos que son muy miserables todavía tienen una mujer que le dio hijos que le dio los primeros años de vida que los hizo tener capital tener plata y estos miserables ni siquiera se acuerdan sino solamente llamarlas para fregarles la vida y decirles ya consiguió mozo o ya que no sé qué no no sea así hay que darle un regalo porque es el día de la madre ellas son mamás también y si usted no le ha dado a su mamita pues denle un regalo la perfumería de químicos y sabores no grumoticos bueno grumoticos no se le olvide que cuando usted se le vale la moto no la echen cualquier camioneta ni nada llévan donde mire el traslado entre la ciudad de una moto de esta vale 20, 30 mil pesos dependiendo de la distancia en donde se la recogen donde usted quiera y se la hallan donde quiera 311-244-5608-318-642-6047 grumoticos como en Cúcuta en el corregimiento San Faustino unos ratas del Clan del Golfo llamaron a la policía reportando una supuesta emergencia o que necesitaban la presencia de la policía no sé qué pelea o tipos armados cuando llegaron los policías cogieron a plomo los policías pero los policías son más arrechos más preparados los hirieron pero así heridos les dispararon y mataron a estos delincuentes de todas maneras los policías están en la clínica los dos policías heridos los patrulleros Daniel Buendía y también el patrullero Wilmer Leal Ortiz este ataque se produjo en el corregimiento de San Faustino al parecer según conocimos los hombres los uniformados habían recibido una llamada por parte de la comunidad de un presunto hecho delictivo ellos realizaron ese llamado y al parecer fueron atacados por algunos criminales ellos por repeler este ataque también al parecer dieron de baja a dos criminales que esa información aún se está por corroborar por parte de las autoridades al parecer los dos patrulleros habrían sido lesionados en dos de sus piernas y se encuentran en un estado de salud satisfactorio las autoridades están investigando si de pronto este hecho podría ser parte del plan pistola que ha decretado algunas bandas criminales en todo el país y no se descarta y se estarían investigando si esto también estaría dentro de esos operativos nosotros estaríamos lancé cámaras y alarmas confíe en nosotros la seguridad de su empresa negocio y seguridad residencial lancé cámaras y alarmas distribuidores autorizados y quicción con lancé cámaras y alarmas le ayudará vigilar su casa o negocio desde su celular por internet lancé cámaras y alarmas tercer piso centro comercial bucacentro y en el centro comercial gratamira local 211 papi ¿ya renovó el seguro obligatorio en manejar limitada? no mi amor cuidado papi manejen seguros con el grupo manejar pie de cuesta estamos frente al parque calle 10 número 632 segundo piso en Lebrija carrera octava con calle 13 a una cuadra del parque en Florida Blanca carrera octava número 865 junto al tránsito en la cumbre frente al tanque esquina cabecera Bucaramanga carrera 29 número 4808 esquina y en Girón calle 28 número 2614 más abajo del parque de las nieves renueve el seguro obligatorio y su run personalizado 4plus 4plus chiquichape y santandereana de cascos somos fabricantes e importadores directos en nuestras tiendas encontrarás una amplia selección de productos para ti y tu motocicleta cascos guantes chaquetas repuestos y accesorios de las mejores marcas por la carrera 18 con 48 en el sector de la concordia la esquina de los cascos en Bucaramanga 4plus en la perfumería de químicos y sabores usted encuentra un extenso surtido de versiones de perfume famosos tenemos la línea de fragancias tradicionales y también los más recientes lanzamientos mundiales fragancias de moda que cautivan visite nuestro único punto de venta en la calle 33 número 2694 junto al semáforo de la 27 haga sus pedidos al teléfono 632 3513 perfume famosos a precios sorprendentes 4plus fabricamos una gran variedad en artículos de innovación y última línea en fibra de vidrio tinas jacuzzis lavaderos deslizadores y maniquíes de todas las edades y estilos tipo europeo somos una empresa líder en el mercado visítenos en la avenida La Rosita 1815 4plus seguimos en impacto dos al pecho de uno arriba saludo motero para todos los evidentes que continúan con nosotros muchas gracias a mis amigos del taller Ochoa que también son ricos son fieles son fieles clientes de como se llama del restaurante mi viejo sazón donde queda el restaurante mi viejo sazón para ir saludando este amigo colóqueme la primera la primera imagen porque don Arturo Ochoa que es del taller Ochoa es técnico especializado en mecánica en ingeniería de gasolina y disinconización en la carrera 18 con calle 16 imagínense viene desde el barrio San Francisco porque a él le gustan las cosas ricas y le gustó ir a almorzar hoy al restaurante mi viejo sazón por eso usted también lo puede pedir a domicilio 685 1588 315 432 6944 en San Francisco también saludamos a su esposa a la esposa de mi amigo don Arturo Ochoa del Sillanet Araque que también le gusta ir a almorzar donde don restaurante mi viejo sazón seguimos en impacto rapidito el sargento Jairo Castillo está en sintonía no se los vi que el viernes hay una marcha de las 7 de la mañana hay que ir con camisa blanca para respaldar a nuestros héroes de la patria que no tienen buenos servicios y que tienen el olvido de las entidades del estado veamos como en San Quín la policía capturó 5 sujetos unos por ratas por atracadores con revólveres y con armas otros por bazuqueros por viciosos no por viciosos no por traficantes otros por peleadores que se transaron a pelea y gadilleros además le pegaron a otro borrachito realizaron 5 capturas en flagrancia por el delito de porte y tráfico de estupefacientes las capturas por estupefacientes se vienen realizando en los sectores donde se presentan los focos de consumo allí se han logrado dar capturas a los presuntos expendedores de estas sustancias se les han encontrado en su mayoría lo que es marihuana bazuco y cocaína se han dejado a disposición de la autoridad competente basándonos en la normatividad legal vigente sustentando que estas personas vienen expendiendo proveyendo de la sustancia alucinógena a los consumidores del municipio dos ciudadanos capturados por violencia contra servidor público y lesiones personales violación en habitación ajena además se capturó dos ciudadanos por delito de porte y tráfico de armas de fuego y hurto calificado y agravado solicitados por autoridad judicial igualmente un hombre fue herido con arma cortopunzante en medio de una riña la cual ocurrió en un establecimiento abierto al público en inmediaciones a la terminal de transportes de San Gil una discusión de las personas que se encontraban dentro de este establecimiento arremeten en contra de su integridad física con botellas ahí se presentan dos casos de lesionados uno de ellos una herida abierta a la altura del hombro este ciudadano fue trasladado por la policía nacional para que recibiera atención médica se logró identificar quién fue el que le ocasionó las lesiones esto fue alrededor de las tres de la mañana allá donde los ciudadanos se encontraban en alto grado de alicoramiento allí pues por diferencias tuvieron la confrontación y se presentaron se ocasionaron las lesiones estas personas bueno esto estas personas fueron judicializadas y por supuesto fueron retenidas por no hacer las cosas de manera correcta estamos esperando que la perrada de pacho nos mande qué es lo que nos va a mandar hoy Juan David el patacón de pollo con o sin queso la perrada de pacho 634-07-54 para que Natalia Garnica esté pendiente allí y nos envíe vea hay hamburguesas hay especialidades hay porciones de pizza en la perrada de pacho también hay perros pancerotis bebidas desgranados todo en la perrada de pacho para que si ustedes en este momento están viendo la perrada de pacho llamen al 634-07-54 para que pida doña Raquel para que nos mande una perdón ¿cómo se llama esta? bueno esto dos patacones dos patacones con todo y uno sin todo uno sin quesito para que doña Raquel la que está pendiente de contestar el teléfono a la perrada de pacho está en la sintonía y usted pida lo que quiera saludos a los televidentes que a esta hora nos están sintonizando que están compartiendo el programa por Facebook ¿quiénes han compartido el programa en este momento? pues muchos televidentes Jorge Rueda Humberto Cuevas Samir Anthony ¿quiénes más? José Luis Pinto no eso ya lo saludamos ya lo saludamos aquí hay gente nueva Tatiana Mercedes Ortega Carlos Huberto y Franco Rivero se escucha muy feo me dicen en San Gil Juan Carlos Sánchez Comino tenemos un problema no sé si es el micrófono tal vez será el micrófono bueno tenemos Juan Carlos Sánchez Camino que repite dos veces lo que habla dice o sea hay eco hay rever no, no es que acabas de decir eso me dice que Juan Carlos Sánchez Comino presidente del consejo de San Gil y que será el próximo alcalde de San Gil y ahora me mande todo lo que hace para demostrarle aquí que los santandarianos vean que es una persona que representa bien a los motociclistas Carmen Oliva Meneses tan bonito el citonía el tío Hugo Sergio David Martínez que hay fallas de origen es tremendo es que tenemos también se nos acaba de ir la luz en el canal estamos transmitiendo así seguimos en impacto veamos ahora como en Bucaramanga también ocurrió este caso esto ocurrió fue en Cimitarra donde un bus de la empresa como se llama la empresa la empresa Omega el conductor venía de Medellín se quedó dormido a las 3 y 45 de la mañana pisó se fue a la alcantarilla y pisó un borde del barranco del bus se volteó una señora salió despedida por la ventana y el bus la molió totalmente la mató la señora se llama como se llama la señora Juan David mírela aquí el muchacho uno de los heridos uno de los muchachos que resultó herido murió hoy en el hospital universitario de Santander pasenla pasen las imágenes bueno esta es la señora que murió se llama Lida Naranjo Hernández y quien murió se llama el señor Sebastián Ochoa Ospina el de la derecha otro de los 3 heridos que están graves y también falleció otro amigo el médico el médico no el gerente del hotel del cartón se nos está pegando se nos está pegando el bimis tenemos un problema porque hubo una falla en la energía y tenemos uno de los equipos que apagó Humberto Ulloa el que fue gerente del hotel del cartón Jarlista compañero motociclista falleció en el día de hoy víctima de un cáncer de una agonía una penosa enfermedad aquí está en la imagen del médico es que tenemos algunos problemas técnicos porque se acaba de ver otro corte de energía en Bucaramanga y tenemos dificultades este es el el doctor el doctor no es médico es un amigo el dicharachero falleció en las últimas horas víctima de un cáncer toda la comunidad Jarlista la comunidad motociclista está apesedumbrada y tenemos en memoria de un biker caído mis más sentidos pésames a la familia de amistades de ese gran amigo el doctor Humberto Ulloa en la vía San Quil-Bucaramanga un bus de Copetrán invade el carril esto es en el sector subiendo de San Quil la Palo Blanca un bus de Copetrán le vamos a dar el número del bus para que la gente y el gerente de Copetrán tomen correctivos porque no pueden poner en vida la vida de las personas en riesgo por conducir de manera irresponsable esto es lo que nos dice Teresa Alquil Humberto Mariscal a vía San Gil-Bucaramanga cerca a la estación de servicio La Palo Blanca en el primero podemos observar como un vehículo particular transita por la carretera en evidente calma sin exceder los límites de velocidad pero al llegar a una semicurva grande fue la sorpresa que se llevaron quienes se movilizaban en este automotor cuando prácticamente se encontraron de frente con un bus de servicio público afiliado a la empresa Copetrán de número interno 7766 cuando este realizaba una maniobra irresponsable de adelantamiento a un vehículo pesado esta acción por poco genera un accidente de tránsito con posible desenlace fatal el segundo caso ocurre sobre la misma vía nacional y prácticamente igual al hecho anterior en esta oportunidad es un vehículo de carga el cual adelanta a otro automotor en zona de alto riesgo una semicurva esta acción llevó a encontrarse de frente con un automóvil por fortuna el conductor irresponsable pudo maniobrar a tiempo volviendo a su carril queda en evidencia que la mayoría de hechos lamentables como accidentes de tránsito son generados por las imprudencias de conductores que no advierten el peligro y realizan acciones arriesgadas al adelantar otros automotores se hace el llamado a las autoridades en especial policía de carreteras para que estén pendientes de estos asesinos al volante y tomen cartas en el asunto para que no continúen generando siniestros viales los cuales lamentablemente dejan víctimas bueno se llama así como lo dijo Humberto Mariscal asesinos al volante son malditos que no respetan y motociclistas también suicidas y asesinos además que no respetan las normas de tránsito y no respetan la doble línea continua eso es tremendo Orlando Torres Torres dice que tiene eco pero tenemos solo eco en la transmisión del Facebook algún problema está generando el Facebook y hay un conflicto que tiene eco ya vuelve el sonido doble Orlando Torres nos dice pero solo en el Facebook en la televisión abierta por el canal 29 en el canal 62 de UNE en el canal 82 de Claro y en las parabólicas está saliendo perfecto me dicen Lady Ara Flores Tiempo de Fuego también mi amigo ¿cómo se llama? Jorge Torres Tiempo de Fuego en Canal Televisión Ciudadana todos los días de 12 a 1 de la tarde de 1 a 2 de la tarde perdón Juan Grimaldos Lucy Ramírez aquí en Quirón que buen programa y felicitaciones Eduardo Mojica hermano Eduardo Mojica también nos está sintonizando tenemos problemas solamente en la transmisión de Facebook Llanerada.com este domingo estuvimos almorzando allá saludo para Daniel aquí estamos saludo para Llanerada la última Llanerada.com la 12 estamos allí el domingo estuvimos almorzando delicioso en Llanerada.com mande la nota Dios mío tenemos problemas técnicos muy grandes mi amigo el concejal de San Gil Juan Carlos Sánchez Comino vea donde queda Llanerada.com en la carrera 35 entre 47 y 48 en Cabecera o sea del Parque San Pío yendo hacia Cabecera una cuadra y media 657-7464 para que usted pida el domicilio en Llanerada.com Edgar y Daniel Pulido junto con un grupo de niñas y personas muy amables los están esperando desde las 11 y 30 de la mañana hasta las 5 de la tarde todos los días para que vayan a almorzar carne de chiquiro a la llanera vea esta es una bandeja o una parrilla de carne de chiquiro a la llanera con arepa boyacense que delicias más de una libra de carne más de una libra de carne de comer mi hermosa Giovanna Gómez vea usted deliciosa esa carne es muy blandita no queda oliendo ni sabiendo a pescado sino que la preparan muy bien porque es chiquiro de criadero además entonces queda es criado solamente con hierbitas mejor dicho una carne súper deliciosa con guacamole con papita con salsas con todo como lo prefiere usted chiquiro la llanera en llanerada punto com edgar daniel pulido los espera todos los días para brindarle la mejor atención junto con un grupo de excelentes personas que nos están sintonizando allá pasemos la última imagen la del rata que abrió una camioneta de un carro de la electrificadora rapidito pasémosla porque me parece inconcebible inconcebible que los ratas sigan haciendo la misma este es un rata quien es ese rata ya les voy a decir este rata en la mañana robó si se merece una golpiza daño la chapa de la puerta de este vehículo del vehículo que le trabajaba la electrificadora de Santander se llevó los radios de comunicación esta es la foto de la rata esta es la foto de la rata bien o sea que ustedes lo ven los judiciales hay que darle una golpiza de las buenas para que aprendan porque la justicia los coge y los dejen libres y siguen robando pero si uno por lo menos le machuca un dedo con un martillo yo creo que no vuelven a no creen no vuelvan un dedo no todos los cinco dedos de la mano con un martillo hay que machucárselos no cortárselos pero sí machucárselos para que no le vuelvan a servir para nada y aprendan a trabajar miserables ratas porque la policía los deja libres y los jueces también la policía no puede hacer nada más se matan capturándolos que esos sí pueden volver a hacer de las suyas Juan David ¿qué tenemos ahí aparte de todo? el giro a la izquierda bajando por la calle 56 para tomar la carrera 33 hacia el puente de La Flora ya no se puede bajar hacer el giro a la izquierda a partir de mañana señoras y señores Juan David Rojas en el control master de misión y José Velázquez Pereira en la dirección general de Impacto les deseamos feliz noche dos al pecho y uno arriba saludos aquí comienza Impacto el magazine de la familia y el transporte Impacto donde usted es el protagonista